Soy el doctor José Carlos Pascual, jefe de la unidad de dermatología de Quirón Salud Alicante. Ser los verdaderos expertos de la piel y sus patologías requiere conocimientos en otras áreas como la pediatría, la medicina interna o la cirugía. También tener la voluntad de reciclarse de manera continua y liderar proyectos de investigación que nos ayuden a optimizar la calidad asistencial. En nuestra unidad no solo hemos adquirido ese compromiso, también el de ayudar a las personas a prevenir, diagnosticar y tratar patologías como el cáncer de piel. Porque nuestra piel, nuestro órgano más extenso y visible, se merece un cuidado experto.